Bienvenidos al curso de matemáticas. El día de hoy veremos nuestro último contenido de matemáticas. De ahí vamos a ver nuestro placer repaso, pero hoy vamos a ver nuestro tema, suma con tres números. Hemos ya aprendido qué es la suma. Es agregar, unir, juntar. Cantidades para ver cuántas tenemos. Pero ahora vamos a ver con tres números. Aprendimos con dos. Ahora tenemos que agregar otro y entonces son tres sumandos. ¿Se acuerdan de las partes de la suma? Sumandos, signo más y total. Tenemos tres sumandos. Veamos el ejemplo. Yo tengo dos tapitas de color azul. De ahí me regalan cinco tapitas de color amarillo. Dos, tres, cuatro, cinco. Y de ahí me vuelven a regalar otra tapita de color verde. Entonces, tengo dos tapitas azules, cinco tapitas amarillas y una de color verde. Si nos damos cuenta, tengo uno, dos, tres cantidades o tres números. Ahora voy a hacer la suma. Suma. ¿Cuántas tengo en total? Contemos las tapitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuál es mi resultado entonces? Ocho. Dos más cinco más uno igual a ocho. Veamos otro ejemplo. Me encontré cuatro tapitas de color amarillo. Una, dos, tres, cuatro tapitas amarillas. Y caminando por la calle me vuelvo a encontrar otras tres tapitas, pero ahora son de color azul. Y sigo caminando y me vuelvo a encontrar otras tapitas y me encuentro dos tapitas más de color verde. ¿Cuántas tengo en total? Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mi resultado entonces es nueve. Cuatro más tres más dos igual a nueve. Podemos hacerlo así también. Cuatro más tres, siete. Más dos, ocho, nueve. Para facilitarnos el proceso. Veamos otro ejemplo. Pedro tiene siete tapitas de color amarillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tapitas. Y en el transcurso del recreo, Pedro no encontró ninguna tapita. Y ya cuando Pedro se iba a ir para su casa, encontró tres tapitas más de color azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En total, Pedro encontró diez tapitas. Señor, aquí hay un número cero. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. Porque si Pedro no encontró nada, no vamos a sumar lo que no hay, ¿verdad? Al sumar cero, tenemos la misma cantidad. Siete más cero, siete. Tres más cero, tres. Ahí lo estoy haciendo con dos dígitos. Ahora que lo estoy haciendo con tres, siete más cero, más tres, igual a diez. Cuando sumamos cero, no vamos a sumar nada porque no tenemos nada, no encontramos nada, no se unió nada. Ahora, ¿entendimos? Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos aprendido la suma con tres dígitos. Veamos qué vamos a escribir en nuestro cuadernito. En nuestro cuadernito de color fusie, vamos a colocar nuestro título, suma con tres números. Ejemplo. Son los ejemplos que nosotros realizamos con las tapitas. Entonces, lo vamos a copiar en nuestro cuadernito, así como está. Y nuestra tarea va a ser realizar nuestra respectiva hoja de trabajo. Mis chicos, los veo en nuestra clase de repaso del bloque. Que Dios los bendiga. Y espero estén cumpliendo con sus tareas. Que Dios los bendiga.